En el próximo capítulo de tu telenovela El Maleficio estaremos viendo que Geraldo le estaría diciendo a Jorge que en lugar de Beatriz debió de ir él a acompañar a su padre a la actividad, pero vemos que Jorge le estaría diciendo a este que él no cree que su padre hubiese preferido a él antes que Beatriz, ya que Enrique está enamorado de ella. Además vemos que Raúl se encuentra obsesionado con Bael y este le estaría diciendo que este demonio es muy fuerte y que él la libró al salir enfrentándose con este. Y por otro lado vemos que Beatriz queda encantada por la actividad que acompañó a Enrique y esta le estaría diciendo a Diana de que ella está enamorada cada vez más, incluso le dijo que lo ama. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjame tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela El Maleficio de lunes a viernes por el canal de las estrellas.